Hola amigos a mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial, en este video les voy a traer el Minecraft, el nuevo Minecraft actualizado que se trata de la 0.10.5 que ha salido ahora en 2015 y se ve, tiene muchos mejores graficos y muchas mas cosas les trae, y este Minecraft le trae animales y lobos para que ustedes puedan adoptarlos mientras que estan jugando en modo supervivencia muy bien, como ustedes ven vamos a crear un mundo donde que vamos a poder ver a los lobos y vamos a crear un mundo que dice Crab World, y ustedes van a ver que todo el Minecraft casi, bueno, ha cambiado un poco los arboles, ya sea el agua, todo eso, muy bien, vamos a poder ver todo super bien, como ustedes ven, tenemos aquí antes en el Minecraft anterior no teníamos los huevos, todos los huevos de los, lo que sea de la vaca, de los esqueletos, de las arayas, no teníamos en el Minecraft anterior y ahora traemos muchas mas cosas, como por ejemplo estas maderas, que antes no había, todas estas maderas, que se ve super bien, y el mapa no traía estos arboles, y miren este, este, este actualización del Minecraft, se ve super bien, y me encanta un monton, bueno, tu puedes jugar en modo creativo, y ademas tiene para que tu puedas hacer tu propia mina, tu haces apenas un hoyo y encontraras una gran mina enorme, y como ustedes ven, aca hay arboles enormes para que ustedes puedan cortar y jugar en modo supervivencia, muy bien amigos, si te ha gustado este video, puedes comentarlo en la descripción, puedes comentarlo en los comentarios, y si quieres descargarlo estará en la descripción del video, totalmente gratis, y bueno, amigos, no te olvides suscribirte a mi canal, sígueme en mi Facebook y en mi página, dale me gusta, aca, muy bien, ojo, estoy haciendo un video, este, si ustedes quieren que yo les haga videos de mapas de aventura, jugando mapas de aventura, puedo jugarlo, pero ustedes me pueden mandar sus mapas de aventura que ustedes hayan hecho, requisitos que tengan, que tengan su historia, y que tengan su nombre del mapa, y que tengan las reglas del mapa, y todo lo necesario para hacer el video, bueno, ustedes me dejan su mapa, o me lo pasan por el Facebook, y yo, normal, les haré un video con su mapa, jugando con su mapa, y les diré su nombre en el video, muy bien amigos, no te olvides suscribirte, y puedes descargar este Super Micros, que se ve super bueno, y es mucho mejor, la mejor actualización de la 10 punto, no, perdón, de la 0.10.5, y se ve super bien, muy bien amigos, sin más, comenta, manito arriba, ah, y suscríbete, bueno amigos, hasta el próximo video, tutorial. ¡Gracias!